Bienvenidos a un nuevo video de Kingdom Hearts, BBS, estamos en el menú porque vamos a empezar la tercera y última nueva partida para los tres personajes, llevarlos pues hasta el final, como ya sabéis, así que nueva partidita, nos queda jugar obviamente otra partida más en normal, es difícil desbloquear el video secreto pero no imposible como en principiante ya que si lo hacemos en normal y conseguimos el 100% además de los tres trofeos correspondientes del juego, 100% de cada personaje veremos también el video secreto y luego nos quedará hacer una triple pasada al final con maestro pero bueno eso ya será otra historia, normal, chachi que si, y quieres activar la función de migración, pues si, supongo, quieres omitir las cenas y los tutoriales, pues si, porque ya lo hemos hecho, o ya detecta que hemos hecho Terra y Ventus y Dracoño solo nos queda Aqua y a ello vamos a la pasada de Acuita de nuestras leyes, Lady, sexy, compañera y solo nos queda ella, ¿no? Además el juego lo sabe y nos la va a poner yo creo que Mandeja o Medios lo sabe, este juego consta de los tres protagonistas, Terra, Aquaventus, ahora elija a tu héroe, bueno pues, Terra completado, Ventus completado, obviamente nos queda Aqua, la joven y dulce, guapísima Aqua, delicada y de férreos ideales, posee grandes aptitudes mágicas, si queramos dar una caña con Aqua, que harás tú lo bien que eso nos va a dar por lo tanto, tercera y última pasada en la que tendremos que darlo todo Veremos cosas y los sucesos repetidos algunos, como siempre, y otros en los que nos quedará, pues, bueno, prepararnos para todo lo que nos queda por delante y nuevos desafíos y nuevas vivencias que vivió Aqua a su manera Parece que es muy repetitivo, pero realmente lo que hago no tiene sus propias escenas, ¿no? Lo cual viene muy bien La historia de Terra nos llevó unos 14 vídeos, ¿no? 14 vídeos y la de Ventus Uno menos, creo, 13 O por ahí, más o menos O quizá menos de... Bastante menos, creo, pero bueno O sea, como fuere Cuidado, Ventus Vale, vamos a mirarnos con Aqua Vale, vamos a mirarnos con Aqua Acaba con las esferas de luz descontroladas, como siempre, lo que pasa ahora con nuestra guapísima Aqua Tengo unas ganas yo de... De jugar con mi chiquillilla A ver si me gusta... Más que Terra o más que Ventus A ver, Fiskolati No le hemos dado Electro Ya que, como decimos Aqua Está especializada en la... En la magia Aunque no le estamos dando nada, pero... Vamos a ser los únicos que vamos a probar el examen Así que... A ver cuál es el final de Aqua Nada, no le hemos dado Thunder Esa bola se pone... peligrosa Podemos usar el Tino también Hay un poco de Aqua Vamos a usar todo... Todo el Tino Quedan poquitas bolas Hala Encima hemos aprendido... Hemos aprendido... Hemos aprendido... Y la encantos Vale Vale... Ehm... Vamos a ver... Ahora... Usa los comandos, como ya sabemos Para llenar el indicador Ya sabemos lo de lluvia pírica Esa celebración... Bueno, todas estas cosas que ya... Siendo la tercera vez que lo vemos ya... Porque tenemos que verlo No nos queda más remedio... Pero... Que ya ha empezado a oler... Se repite... Un poco Ahora el combate entre ellos... Recuerda... No hay ganadores... Solo la verdad Porque cuando los poderes se encuentran... Los poderes se encuentran... La naturaleza se reveló Comenzuela Comenzuela Mira... Ah... Ah... Está habiendo... la NBA... state... y llegaste a una decisión. Terra, Aqua, ustedes dos se realizaron conciencia. Sin embargo, solo Aqua ha mostrado el marco de la maestría. Terra, has venido a mantener la oscuridad dentro de ustedes suficientemente en cuenta. Pero siempre hay una próxima vez. Eso es todo. Aqua, como el maestro de la maestría, estás encargado a ciertos nombres. Venga, ahora vamos a ver qué le dijo realmente, ¿no? Lo sabremos, ¿no? En su pasada supongo que nos entraremos. Terra, me lo siento. Esa oscuridad sale de tu interior. Esa oscuridad sale de tu interior. ¿Qué haces de Ventus? No se le ve la cara, pero nosotros ya sabemos qué cara tiene. No se le ve la cara, pero nosotros ya sabemos qué cara tiene. Aquí ya sabemos la cara que tiene el colega. No se le ve la cara. 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 Lo siento. Pero necesito de tiempo sola. Lo siento. ¿Qué es eso? Bueno, pues anda que le ha dicho mucho ¿A quién le hablas? ¡Gracias! ¡Eso fue mi querido amigo, Yen Sin! Como sabes, él no es más maestro, pero aún mantiene un vistazo en las nubes de la luz y la oscuridad. Su consejo sirve como señalos en la calle que tenemos que caminaros de Keyblade. ¡Princesa de los Corazones! ¡Princesa de los Corazones! ¡Los Corazones de las Princesas eran más bien! ¡No! Suscientes Pero no sabemos dónde está ¿Dónde estará el Maestro? ¿Dónde estará el Maestro, seguro? ¿Dónde estará el Maestro? ¿Dónde estará el Maestro? ¿Dónde estará el Maestro? No puedo decir a nadie que hay otros mundos. Ahora, vá y cumplir tu trato. Sí, Maestro. Terra, considera esto una oportunidad. Una segunda oportunidad para que te cambiara mi mente. ¿Qué? Tienes que saber. Te preocupo como mi propio hijo. Si pudiera tener mi camino, te llamaría el Maestro en un segundo. Pero ¿cómo puedo, cuando estás tan obsesionada con poder? El miedo lleva al poder, el poder lleva a la ira, ir al oscuro. No te olvides. No te olvides. Gracias, Maestro. Te juro, no te perderé. Yo no te voy a matar. Mira, Ako, qué guapa. Espera. 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 Espera, Ako. Antes de despedirte, tengo una otra, bueno, llamarla una solicitud. La mayor prioridad. ¿Qué es? Pero en realidad es mentira. Me he engañado. Ah, Uy. Que se lo caiga, ¿no? Que lo mate. Quiero que te traiga a mi, por una vez. Es por su propio bien. No es necesario perder a ti, a la oscuridad. Claro. No me haría que eso suceda. Te prometo que te traeré a Terra. Solo esta vez, verás que tiene lo que es necesario ser un Maestro. Esperemos que sí sea. Pero va a ser que no. No es así. No es así. Vale. Aquí es cuando salen todos correteando. Me preocupa también Ventus. Una super armadura. Me tiro. Me tiro. Me voy también. Síguelo. Esto es otro Super Saiyan del futuro. Mira que buena agua con su armadura. Ya tenemos el nexo de Ventus, ya sabemos lo de los nexos de cómo va, bla, 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 que sí, que ya sé cómo va, que lo de Terra igual, que lo hemos hecho ya tres veces. Bueno, ya podemos jugar en el Tablero Tierra de Partida, que no lo haremos obviamente ahora, porque sea un peñazo de cuidado. Y luego nos vamos a ir directamente a Castillo de los Sueños, porque si no hacemos hoy por lo menos alguna misión, pues qué aburrimiento, 15 minutos para nada. Así que venga, a visitar el mundo, es el primero, y entrenaremos o haremos lo que tengamos que hacer, pero por lo menos echaremos un rato. Bueno, si no voy a tela. Castillo de los Sueños. La primera. Esta... Eh... Cenicienta? Es la parte final donde pierde el zapato, o sea que esta siempre va a ser el final, ¿no? Terra... Ventus llegó el primero, creo, y le hizo el vestido. Terra llegó para llevarla, cuando estaba llorando en la fuente, y Aqua llega al final. O sea, Ventus primero, Terra después, y Aqua a la última. No... Por evento, quiero decir, vamos aquí. Lo que tenía que decir. El ya ha hecho algo. ¿Cinderella? Sínderella. Sínderella. Sínderella, sínderella. Se ha pasado corriendo. Él va a estar bien. No te darás a él. Sínderella. Tú confíate. Ja. Bueno, pues estamos aquí. Yuuu. Bueno, vamos a empezar a mirar, porque tenemos un montón de cosas. Que sí, los comandos. Que ya sabemos cómo va. Bla, bla, bla. Ciccola tiene encima, ya tiene Libra. Bla, bla, bla. Que sí, sintetizar. Ya sabemos cómo va. Venga, hasta luego. Bla, bla, bla. Los golpes finales, ¿no? Creo que ya trabaja de manera diferente los golpes finales. Pero esto me lo tengo que mirar. Trabaja algo diferente a los otros dos, ¿no? Pero bueno, esto me lo ojearé más adelante también. No me preocupa demasiado. Agua cero es la única espada que tenemos. Y bueno, siempre juntos. Vamos a ir quitando todas estas cosas nuevas. Que sí, esto ya sabemos cómo va. Bla, bla, bla. Libra es la única que tenemos de momento. Y los dos nexos que tendremos que ir practicando. El estado y todo esto. Y la encantos. Activa los comandos mágicos. Bla, bla, bla. Venga, no lo que tuvieras. Y de informes tenemos muy poquita cosa con agua de momento. Simplemente la historia. El historial de combos máximos que hemos hecho con tiro a embuja. Personajes, protagonistas, pues... Tenemos todos. Incluso este joven enmascarado, que ya sabemos quién es. Los comandos... Hostias, pero con ellas son 177. No son muchos, ¿no? No, parecen ser demasiados con agua. Y tesoros, pues bueno. En tierra de partida tenemos unos cuantos que obviamente no podemos coger ahora. Y en castillo de los sueños, pues intentaremos coger las que podamos. Venga. A ver, ¿por dónde empezamos? Vamos. Vamos a ir mirando que tenemos por aquí. A la cual le gusta dar volteretas, ¿no? Vale, damos un cristal temporal. Al momento solo podemos hacer ruletas. Al principio, en los juegos siempre va a ser un poco... Un poco craca todo, pero bueno. Bueno, nos quitamos disco, metemos carga. Es que claro, mientras vemos objetos nuevos, nos va a pasar eso siempre, ¿no? Vale, vamos a buscar el tiro certero tronada. ¿Por dónde estará? Vale, por ahí veo ya algo. Onda, mira, una pegatina. Fuegos artificiales. Empezamos pronto con las pegatinas, informes, álbum de pegatinas, a pegar. Esto que se supone que es... ¿Puedo dejar ahí en la esquina? Son como unos fuegos artificiales, ¿no? Aquí hay dos en el castillo de los sueños y ya tenemos la primera. Vale. Genial. Venga, vamos a seguir. Una poti. Vamos por el route. Aquí tenemos un tiro certero, que es tronada, por lo tanto tenemos que cambiar el tiro burbuja por tronada, para que se registre en los informes, como nuevo, claro. También registramos la poción y todo esto se va registrando en los comandos que poco a poco vamos teniendo nuevos. Venga, continuamos. Vamos a entrar a la sala. Todavía no tenemos enemigos, ¿eh? Estas mujeres tienen el mal. ¿Quiénes son esas mujeres? Oh, si me recuerdo correctamente, esa es Lady Treméne, y esas son sus hijas. Tiene algo muy mal en su interior. ¿Perdón? Oh, mis apólogos. Estaba equivocada. ¡Suscríbete! Quiero hacerle la parte final de Cenicienta. Poner zapato. Vale. Hemos automáticamente recibido el mapita. Pues tenemos mapa. Vale, vamos a salir del castillo. Ya que fuera, tenemos... Vale, vamos a empezar con Ventus. Intentar subirle al principio. Muy poco daño vamos a hacer. Vale, por lo menos hemos hecho remate final con Ventus y a ver si pudiéramos conseguir algo de Exo. No quiero entrar dentro. ¡Ah! Ahí tenemos la estrella. Vamos por ella. Ahí está. Vale, desactivamos. Hay que ir peleando poco a poco. Hay que ir pillando... Vamos a tener el final de Aqua. Buena carga. Vale, tenemos el Nexo otra vez al tope. Vamos a intentar sacar la segunda de Ventus. Dios, con prisa ¿no? Como mola ¿no? Mira, ahí tenemos la segunda estrella. Vale, ahora. Vale, tenemos que hacer el segundo ataque. Y allí habríamos terminado ese comando. Recogemos esto. Y no le hemos dado a nadie. Porque tenemos que estar al lado. Vale. No sé si podremos salir por aquí. Porque creo que aquí no nos interesa con... No. Aqua está obsesionada con Lady Tremé. Así que... En el interior del castillo no es para ella. Vale, vamos a por el pasillo. Y seguramente aquí tenemos más oportunidades. El Encanto no está mal, pero es muy lento. A ver, ahora. No está mal. No me termina de convencer mucho, pero... Venga, vamos a ver si conseguimos hacer el final. Vale, darle le hemos dado. Así que... Podemos desactivarlo. Y ahora buscar el Nexo de Terra. El Encanto está bien, pero es un poco lento. Bajo mi punto de vista. Vamos a acercarnos aquí. Empezamos al final. No. Me voy. No, no. Me voy. Me voy. Me voy por la puerta. Vale, vamos a frenar un poquito. Ahora que estamos... Todavía... Bueno, tengo que hacer la de Tronada. Y todavía no lo he hecho. Vale, tenemos magia en Laz. C, la síntesis, el baúl, más cristales, y en informes pues tendremos obviamente los combos máximos, ventus, sus dos combos inescientes, pues todo lo que nos están saliendo ahora mismo. Ahora pondremos a terra, vale, aquí fuera en el jardín tenemos tres cofres. Mira, primero por aquí, uno, dos, y saliendo otro. Vale, vamos a ver por terra. Es que ahora mismo hacemos muy poquito daño obviamente, esto es normal, estamos empezando. Pues si tuviera que elegir ahora mismo a uno, usaría el de ventus seguramente. Al menos de momento, me gusta más. Mira, ahí tenemos estrellita. Vale, ahí le hemos metido como Durbo. La cual está muy bien. Vale, hemos subido al nivel 2, por fin. A ver si me dieran la segunda parte. Cuidado, una vida. Vale, 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 vale. Vamos a frenar el nexo, porque bueno, por lo menos hemos hecho la primera parte, que no está mal tener el primer combo de terra, pero todavía nos falta el segundo. Pero como estamos recibiendo un montón de objetos, pues tenemos que poco a poco ir mirándolo todo, vale. Hay por aquí alguno que esté terminado, me da que no, pues nada, sigamos. Apenas saco a ese nivel 2 todavía, o sea que nos queda mucho y encima tendremos que entrenar bastante, ¿no? En el momento no es la que menos me gusta, en el sentido de que hay más a magias que al final será buenísima, pero ahora mismo el físico es verdad que lo tiene muy mal, ¿no? En el sentido de que mata a los enemigos de físico muy, muy mal. Por eso nos va a costar más. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ponernos terra. Vamos a ver si se viene la segunda estrella. Es que nos va a costar un poquito. A ver si me diera el nexo, o sea, la... La estrellita que me hace falta. Bueno, la doy un montón, pero... Está complicado de volver. Encima tampoco tenemos contras. No estamos tan poco pura. Me está costando un poco más que ver su nexo definitivo, ¿verdad? Aquí está. Vale, ahora lo único que tenemos que hacer es recargarlo y sacar su final. Y todo genial. Vale, vamos a salir fuera de aquí. Antes... Coño, ¿quieres? ¿Por qué? ¿What? Ah, vale, hay círculos en el TAR. No hay lo tanto. Perfecto, subimos de nivel. Llegar 3. A poco a poco estoy recargando... Vale, salen más de estos. Vale, no sé si me van a salir aquí los necintes de los helados. Parece que no. Pero bueno, como suele estar ahí. Mira, aquí está la segunda pegatina, que no vamos a poder llegar a ella ni de coña. Vendremos aquí cuando tengamos la posibilidad de trepar, pero bueno, ya sabemos dónde está. La posibilidad de saltar más con impulso, ¿no? Un salto con impulso más fuerte. Vámonos fuera. Vale, obviamente, Aqua es la más débil de todas. O sea, que es la pasada que más nos va a costar. Eso sí, es verdad. Entonces, las magias son las más fuertes también. Vale. Y la magia de Ventus, en su última etapa, creo que tiene cura más. Así que puede estar muy bien por esa otra parte. Vale, esto por aquí. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto? Podríamos hacerlo... Sacar ya el de terra, ¿no? Y dejarlo aquí ni quitado. Vamos a tener que usarlo más. Al final me meto dentro, ya verás. Ay, que no le doy. Que no le doy. Sí, le he dado. Vale, le he dado. Con eso es suficiente. Creo que con haberle dado es más que suficiente. Aunque solo haya sido un hit. Es un combo. Por lo que terra y Ventus ya terminados. Y tiro burbuja también. Esa parte, por lo menos ya de los nexos, me puedo olvidar. Y solamente usar el de Ventus en caso de que lo necesite. Que, por cierto, vamos a recargarle la carga. Porque, como ya os digo, al principio no tendremos duración posible. Entonces tenemos que cargarlo. Si no, lo vamos a pasar muy mal. Como lo estamos pasando ahora. Vamos a echar un poquito para atrás. Se nos halla un poco. Se puede recargar algo. Vamos a echar un poco. 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 Que me he matado. Es que es la más débil. Lo que vamos a pasar muy mal. Lo que vamos a echar. Lo menos si no recargamos alguna magia o algo. Vamos a pelear un poquito más, ahí, esto es lo que debería, bueno esto hemos rescatado un poquito, se nos echaba encima, esto ha mejorado un poco, estoy mirando por si hubiera por aquí algo más que recoger, pero no tiene pinta, a ver, que de magias vamos un poco mal. A ver, un poquito por aquí. Cuidado que se vienen a por todas. Vale, me voy a meter otra vez atrás. No, no me olvido, si no, así como vi. Vale, oh, esto es lo que quería llegar aquí, aunque fuera. Vale, hielo me lo podría quitar, pero estaríamos perdiendo una magia. Qué se podría sintetizar, cisco, volátil y hielo. No sé qué me va a dar, pero... A ver qué sale. Va, hoja gérida. Bueno. No es lo que precisamente yo quería, pero al menos me da una habilidad pasiva. Barrera hielo, que de poco me sirve. Pero bueno. Historial, combo máximos, aquí está tronada también. Tenemos tronada y tiro burbuja. Entregados. Estamos viendo los nuevos descientes. A ver. Uy, tabla de comandos, ¿por qué lo habría dado? Me pasa igual. Bueno, así por lo menos me quito el tutorial. A ver. Piri, pipi, 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 pam. ¿Dónde puñetas tengo yo esto? Vamos a hacer un guardado preventivo, ¿verdad que sí? Guardado preventivo, que ya viene tocando ya nuevos datos. Bueno, aquí tenemos... Mira, me quedé con dos. Y ahora con... Con ventus también voy a dejar dos. Y este, que es de 43. No lo vamos a pisar y nos lo vamos a quedar para nosotros. Con aqua. Ala. Venga. No sé cuánto le quedará para subir de nivel a la pobre, pero... Sí que es la más débil, ¿eh? Me queda 55 para subir de nivel. A ver, y tesoro, solo nos queda uno. A ver, no me queda mucho más, pero... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí teníamos otro guardado también. No sé muy bien cómo gestionar esto. No sé si pillarme otro hielo. No sé, este va a costar un poquito más. Vamos a mirar, a ver. compramos es que no tiene cura y de aquí me faltan la mitad de los comandos seguramente no tengo casi ni platines hielo ahora ya no lo tengo confundido para otro hielo suelto no sé si comprarme otro hielo suelto no pero sé ahora me quedo sin platines bueno estamos fuera de la casa no sé que habrá el último cofre con receta mágica con esto completamos el cien por cien lo que viene siendo los álbum de pedátiles no porque no tenemos para pero sí lo que viene siendo todo lo de aquí vale va a costar porque o entreno un poco sobre todo ventus bueno el de ventus está entrenado el nexo de o pruebo a tirarle ya también las pociones se pueden ser buenas es que es muy débil vale quizá una estrategia de carga robusta hielo y aquí ponerme pociones con esto quizá puede que no va fácil vamos a mirar a ver cuánto me dan a ver si puedo entrenar un poquito antes es decir a ver si no entrenar mucho pero a ver estamos a 55 no vamos a ver cuánto me darían a ver este cofre era una trampa ya lo sabía yo ya lo sabíamos sobre todo desde el momento en que hemos terminado con todo con todo es que quito súper poco vamos a salir un poquito aquí fuera arriba arriba vamos a ver pues subir mucho el nivel no se sube menos de momento vamos a ver que con esto se suba mejor voy a poner aquí en medio y a ver si con esto hacemos más daño vale si hay más enemigos es que el caos es lo que me cuesta intentar matarlo eh bueno ha subido de nivel al 4 es lo mejor que tiene esta mujer lo de ella la encantó este mujer al menos de momento esto no se acaba nunca eh no se suma un poquito de nivel no viene mal y encima como tengo ahora otro entrenado bueno pues de los 55 puntos ahora se han quedado en 84 pero bueno yo creo que a nivel 4 ya si podríamos si podríamos ir a matarle ¿no? yo creo que ya con lo que tenemos con un hielo si nos ponemos las pociones que de momento llevamos 4 y si nos ponemos lo de ventus pues no creo que tengamos demasiados problemas si hacemos los tiros certeros y todo esto no deberíamos tener demasiado problema pero vamos a probar a ver con nivel 4 a ver que tal por acá dependiendo si Anastasia aquí hay más oscuridad Espera. Es peligroso luchar contra la oscuridad con la luz, mi querida. ¿Quién eres? La hermana de la Madrina. Aparece a aquellos que creen que los sueños llegan a la verdad. Entonces estoy honrada. Pero ¿por qué me advieras a no luchar contra la oscuridad con la luz? La fuerza fuerte de la luz crea oscuridad de oscuridad. Hombre, sobre todo la belleza. ¿Por qué hay que verle esas caras que madre mía? Son pa' chalas de como aparte. No puedes tener uno sin el otro. Entonces, ¿qué debería hacer? Es bastante simple, querida. Una de las amigas de Cinderella está tratando muy difícil de mantener la luz de desfazarse. Quiero que te acompañen a la pequeña Jack y ayuden. Puedo hacerlo. Necesitas un poco de mi magia para ayudarte, Jack. Venga y vea a mí cuando estés listo. Vale, hay que hablar con la Madrina. Estamos preparados. Que empiece la magia. A ver qué me va a hacer. Bibidi-babidi-boo. Bibidi-babidi-boo de Dragon Ball. Bibidi-babidi-boo. Monstru-boo. Vale, me ha dejado dentro. Me habrá dejado del tamaño de Jack, ¿no? Me ha dejado hecho un pequeñuelo. Hay que sacar la del cuarto. Que me han dejado cerrado. Veres, y nosotros hemos venido después. O sea, siempre llega la última. Bien, buen amigo. Bien, ven. Bien, ven. Bien, ven. Bien, como digo. Bien, ¿dónde está él? Sí. Un amigo, otro amigo. ¿Vale? Lo veo. Entonces... ...te debes haber perdido aquí. No lo entiendo por qué. Siempre ha sido perfectamente antes. Hay suficiente de esto. La próxima señora, por favor. ¡Oh no! ¿Has escuchado? ¡Donna Flurry! ¡Bendarelli! ¡Donna! ¡Try that! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Flurry! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Has sentado a Flurry! ¡Déjamelo a mí! Vale, tenemos que proteger a Jack. Como Terra protegió a Cenicienta, creo que fue. De los árboles. O eso fue... No, ese fue a... No fue a Cenicienta. Fue a... ...a Blancanieves. ¡A ver! A ver... Coño, no cargues a este. No voy a matar a este. Al final le da. Mira, al final tu gran que le da. No... No... ...decentres. Es que... ...está jodido. Anda que el otro se puede defender o algo. No tengo daño. No tengo daño. No tengo daño. No tengo daño. Es un problema. Venga, avanza, anda. Me daño. Vamos a poner un problema aquí. Vale, creo que sí. Lo ponemos con el cuadrado y bloqueamos. Ah, podemos moverla. Olé. No sabía yo que podíamos moverla. Venga, pues coge la llave y vamos a no. Anda. No tengo que matarte a esos. No hace falta, ¿no? Vale. Hemos acabado con eso, dándole al vamos. Pues vamos que no vamos. Corre, 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 corre. De nada, hijo. ¿Eres la única señora aquí? ¿No? No hay nadie más a tus grandes. Vamos, rápido, Jack. Jack. ¡Oh! 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 No se han pillado con el carrito de helado. Oh, ¿podría ser bien si yo probara el clima de la espalda? Te conocí en el palacio. Sin embargo, no eres la joven que el Prince está buscando. Pero soy una chica. Debería al menos haber dado la oportunidad de probarlo. ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo en mi casa? Ella probablemente está aquí para robarnos. ¡Mamá, haz algo! Esa chica no vive aquí. Solo tengo dos hijas. Creo que estamos terminados aquí, tu gracia. No importa, no significa nada. Aquí estás, mi querida. Hecha a tu lado. Tú debes dejarla ir primero. Gracias. 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 ¡Hala! Ahora le va a romper el zapato. Gracias. Gracias... por enseñar a Terra... ¿Qué haré? Por favor, no te preocupes. Ves... ...tengo el otro slipper. Ahí está. La madrastra era una cabrona y quería joderle el clown. No sé, pero por lo menos no tiene esa cara que tienes tú, hija mía. ¿No te van a dejar de ir? No. Cinderella será colocada en su lugar. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Cinderella? Ella fue atacada por un cripto y un monstruo en la floresta. ¿Un monstruo? O sea, la madrastra. Ah, no. Que hay otro monstruo más grande que la madrastra. Vale. Ahora sí, vamos a hacer un guardado preventivo. Básicamente, porque así ya tenemos dos guardados. Y me mola. Así ya tenemos un segundo guardado. Tenemos las dos copias... ...que nos vienen. Y aparte, pues bueno, porque tenemos que ir a por... ...a por Cenicienta, ¿no? ...la madrastra invocada a la calabaza maligna. ¡Qué fea son! ¡Esto es lo que pasa cuando vas contra mis deseos! Toma... ¡Dame! Las ha devorado. Han... han reventado. Mejor final imposible. Bueno... Me toca jugar contra la calabaza, ya jugué contra ella con Ventus, pero ahora, claro, esto es diferente. Hay que tener cuidado de bloquear sus ataques con triángulo. No hemos hecho nada, creo. Vale, ahora que está un poco derrotada, vamos a intentar cargarla. Cuidado. Vale, vamos a seguir dándole caña. Vale, la hemos bloqueado muy bien. Ups, que nos ha comido. Al final no ha sido para tanto. Me han pintado como que iba a ser horrible. Claro que en esta, a lo mejor, en esta dificultad tampoco es tan horrible. Vale, nos hemos curado, ¿no? Bueno, pues se acabó ya. Vale. Derrotada. Esta dificultad, quizá no, cuando me lo haga el maestro, lo mismo sufro. Pero ha estado bien, me da más que ver. Cuatro. Sencillito. Sencillito. Ahora, eso sí, nos vamos a llevar el nexo de decenicienta, una nueva llave espada y otro tablero de los sueños. O sea, otro tablero de comando que haremos en nuestro momento sin grabar, claro. Como un corazón. Como un corazón cortado con un trato con un llave. A pura corazón que llueva? Es raro. El Señor me enseñó que os bosques necesitan la idea de la edad. El Señor me enseñó que la edad tiene que arrocarse. Quiere ser destruida. Pero ¿cómo? Si no con la luz? Oh, mi querida. Estás demasiado joven para saber. Experimente más cosas y encontrarás la respuesta. Solo confiar en tus sueños. Vale. Nexo de Cenicienta. Último tañido. Y ya podemos jugar al tablero Castillo de los Sueños, que lo haremos tranquilamente. Luego tenemos dos destinos, ubicaciones. Pero bueno, el próximo día ya veremos a ver qué hacemos. Pero, de momento, seguramente vuelva para entrenar el nexo que me han dado de Cenicienta. Sea lo más seguro. A ver, hoja. Vale, voy a poner hoja gélida, que me interesa más. Y poco más, ¿no? A ver, la nueva llave espada... Es lo mismo, ¿no? No sé que mejora en algo, pero bueno, parece que es más larga, ¿no? Ni idea. No lo he visto mejorar, pero bueno. Tenemos el nexo de Cenicienta que tenemos que cambiar. Pulso de Albánico. Esto, poco a poco, seguramente el de arriba, tengo que mirar a ver si es con fuego o no. Lo tendré que ojear. Y de informes tenemos, bueno, como siempre, la historia del Castillo de los Sueños. Personajes, Castillo de los Sueños, pues todos los que hay. Inescientes, la carroza poseída. Así pues, aunque está superado y al 100%, nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Continuaremos el próximo día con las ubicaciones e intentar hacer el nexo de Cenicienta para quitarmelo y posiblemente jugar en los tableros también, si puedo. Y nada, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo directo o lo que sea. Bueno, que lo paséis muy bien. Continuemos con Kingdom Hearts. BBS con todo lo que tenemos por delante que no es poco. Hasta prontito. Chao. Bye bye. Hasta otra. Hasta otra.